Los estudiantes reciben este reconocimiento al sacar el calificativo de sobresaliente. Estamos palpando día a día en la enseñanza, en las aulas, una nueva generación de jóvenes que están dispuestos a creer. Considero que es un logro personal y pues me siento muy contento de poder estar acá con mis demás compañeros de la universidad recibiendo esta distinción. El Ceneval está midiendo realmente la calidad de los estudios que nosotros estamos impartiendo en Derecho. Es una universidad que tiene un camino muy marcado en cuanto a una doctrina humanista. La Ibero se está preocupando y no solamente eso, se está ocupando y creo yo por estos resultados de manera eficaz de atender los problemas de la sociedad. Como abogado es muy fundamental tratar de ayudar a los demás desde donde uno esté. Ahí es donde entran los valores, ahí es donde entra la actitud. Los profesores son muy importantes porque son los que tienen las herramientas. Solamente tienen que tomar lo que por derecho les corresponde en la vida. ¡Gracias!